En rueda de prensa, el Partido del Trabajo dio a conocer los nombres de las diputadas a la diputación local. El día de hoy queremos presentarles a nuestras candidatas a la diputación local, tanto por el Distrito 10 como por el Distrito 11. En el Distrito 10 tenemos como candidata propietaria a María del Carmen Gabriela Zamudio Alcántara, como suplente a Winnie Ivonne Bonilla Arellano. En Jalapa 10, en Jalapa 11, Jalapa 2, como propietaria María de Lourdes Fonseca Huerta y como suplente a Nancy Nicolás Sandoval. Son propuestas ciudadanas, son propuestas que vienen a proponer un cambio algo diferente. Sabemos que en el Estado de Veracruz nos surge un cambio, pero tiene que ser con personas, con ciudadanas honestas, con ciudadanas transparentes, como lo son nuestras dos candidatas a la diputación local. Reportó para el Portal MX, Luis Barradas. Gracias por ver el video.